si entraste a este vídeo te aseguro que te gustan las canciones de camilo pero quieres saber un poco más de él por esta razón hoy te presento 7 datos que probablemente no sabías sobre camilo número 7 biografía camilo echeverry correa también conocido como camilo es un cantante compositor actor y presentador colombiano nacido el 16 de marzo de 1994 en la ciudad de medellín donde se crió y realizó sus estudios pero gran parte de su vida la pasó en montería sus padres son eugenio echeverry y lia correa actualmente está casado con la también actriz y cantante eva luna montaner desde el 8 de febrero de 2020 número 6 inicios en la música sus inicios en la industria de la música fueron en el 2007 cuando acudió por segunda vez al programa factor x transmitido por el canal rcn camilo que te gusta cantar a ver a mí principalmente me gusta mucho el rocito así como viejito estilo y generis bueno ese tipo así bien bonito pero últimamente escuché unos flamencos y me gustaron mucho y los cantos súper lindos y va a cantar un flamenco pero puedo usar una cosa en el celular que es el tono perfecto me parece de ver el tono perfecto me parece así se hace ojalá pudiera y volando a tu ventana darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana Y logró llegar a la final permaneciendo en la competencia hasta ganar el premio, el cual consistió en grabar su primer álbum de estudio como Camilo Echeverry. Número 5. Televisión. Camilo tuvo una aparición en la serie Super Pa y en la telenovela Los Tacones de Eva, ambos transmitidos por el canal RCN, además de entrar como presentador al programa infantil Bichos en 2009. Número 4. Ausencia. El cantante estuvo ausente por más de un año, específicamente en el año 2009, pero en el 2010 Camilo anunció su regreso y el lanzamiento de un nuevo álbum, el cual llamó Tráfico de Sentimientos. Este no solo fue un éxito en Colombia, sino también en muchos países de Latinoamérica. Número 3. No sexualiza sus canciones. Es uno de los pocos artistas del género urbano que no sexualiza su música. Cuando sientes que hay ciertos factores que se repiten en las cosas que están siendo exitosas, tu mente dice, oye, vete por ahí. Pero no, yo me quiero aproximar a la música desde la honestidad. Tengo una relación con mi esposa, de la manera que la tengo, y no puedo fingir hablarle a una mujer como no le hablo a mi esposa. Quiero que en mis canciones se sienta identificada y diga, esto es para mí. Número 2. Es la alegría de su familia. La personalidad de Camilo siempre ha dado de qué hablar. Esa carisma y sentido del humor que siempre tiene, por lo que lo ha llegado a posicionar muy bien en la industria de la música. Sin embargo, la familia del artista no siempre tuvo tanta felicidad como ahora, pues antes de su llegada, la familia había tenido tres pérdidas de embarazo, por lo que la llegada de Camilo fue lo que les cambió la vida completamente. Número 1. Durmió en el piso. Camilo envió un mensaje a sus seguidores desde su cuenta oficial de Instagram. El artista los motivó a no olvidar sus orígenes al cumplir sus metas. Este mostró una habitación donde dormía con su cuñado, el también cantante, Mauricio Montaner. Este piso fue mi cama y mi casa por más de dos años y medio, mencionó el cantante. Al fondo de la habitación se puede observar una cama en la cual dormía Montaner, mientras que él tiraba un colchón y ahí dormía. Hasta aquí el video, curiosos. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntame cuál de estos datos fue el que más te impactó de este gran artista. Te invito a que pases por nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video.